Ok, estoy armando un video, ahora lo voy a subir a YouTube, en donde les muestro cuáles son las mejores 5 criptomonedas que yo ahora me encuentro acumulando para poder vender en el próximo mercado alcista. Pero déjenme decirles algo, ustedes siempre que compran altcoins, monedas alternativas que no sean Bitcoin, tienen que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Imaginate que Bitcoin baja un 10%. Bueno, las altcoins van a replicar ese movimiento, pero mucho más agresivamente. Es decir, imaginate, ahora Bitcoin se encuentra en 30.000. Si Bitcoin baja de 30.000 a 25.000, es muy probable que las altcoins bajen un 10%, 20% y hasta un 50%. Por eso, siempre que vos acumulás altcoins, tenés que tener muchísimo cuidado. Tenés que fijarte muy bien siempre cuál es tu punto de entrada para poder sacarle mejor beneficio. Acordate siempre esto, las altcoins siempre replican los movimientos de Bitcoin y de Ethereum, pero de forma más agresiva, en mayor medida. Por eso, ahora en este video, en el próximo video que yo voy a subir a YouTube, te voy a contar todas las monedas que me encuentro acumulando. Pero recordá siempre esto, el 50% de tu portafolio siempre debe ser Bitcoin y Ethereum. De esa forma vos te estás cubriendo bastante del riesgo. Ahora, el 50% restante de tu portafolio puede estar en lo que es altcoins de menor capitalización de mercado. Pero acordate siempre lo que te digo, si Bitcoin baja un 10%, las altcoins pueden llegar a bajar 20, 30 y hasta un 50%. Tenés mucho cuidado y acordate suscribirte al canal y dejarme un like porque de esta forma me ayudás a impulsar, a impulsar mi contenido. Chau.